Doctor, usted que siempre se ha manifestado en contra de la eutanasia, ¿qué opina acerca de la polémica que se ha desatado con el tema del triaje? Eso de priorizar a unos pacientes u otros en función de sus expectativas de vida ante la carencia de recursos. Bueno, yo creo que ya ha habido muchas declaraciones en este sentido, tanto desde comités de bioética, también de la Sociedad Española de Gediatría y Gediantología, de la Sociedad Europea de Gediatría, en el sentido de que, lo que he comentado antes, uno, lo primero, tienen que primar criterios clínicos, es decir, triaje siempre ha habido ante situaciones de urgencia y eso no significa que se estén haciendo las cosas mal, pero se deben usar exclusivamente criterios clínicos. Y dos, lógicamente no es admisible que el único criterio para realizar estos triajes sea la edad, y esto es un error de todos los puntos de vista, hay que tener en cuenta muchos criterios. Y tres, lógicamente, hay que intentar salvar el mayor número de vidas posibles, eso sí, siendo conscientes de los medios que tenemos. Lamentablemente, en los momentos álgidos de la pandemia, y en concreto en Madrid, es indudable que ha habido un sistema sanitario que ha estado desbordado en algunos momentos, ha habido muchos hospitales en los que ha habido que ampliar o crear nuevas unidades de cuidados intensivos, y esto yo creo que se ha hecho bien, pero todo el tema de decidir qué tipo de pacientes va a ingresar en estas unidades, hay que hacerlo desde una perspectiva clínica global, teniendo en cuenta todas las características de los pacientes. Y, sobre todo, creo que los profesionales que toman esas decisiones, como he dicho antes, tienen que hacerlo exclusivamente con criterios clínicos, con criterios científicos, sobre todo intentando salvar el mayor número de vidas que sea posible.